Ey, muy buenas internet, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues lo siento mucho, porque hoy toca jugar al pollo juego. Poca gente lo sabe, ¿vale? Pero este es el tercer título de una saga de cuatro. Primero fue pato juego, luego palo juego, ahora pollo juego, y luego está el paco juego del cual no hablamos. ¿Y de qué va el pollo juego? Pues muy sencillo, escoltar un huevo al otro lado de la cocina. Es así de fácil. A ver, yo creo que el truco es no ir tanto como poco a poco, sino ir saltando una y otra vez con el huevo. ¡Nope! A ver, este juego es legal, ¿vale? Pero lo que es venderse, pues igual no se debería vender. ¿Sabéis? Yo cuando juego a videojuegos siempre pienso, vale, este está bien, pero... ¿Me permite vivir mi fantasía de ser un JPG de un pollo que tiene que llevar de un lado para otro un huevo que rebota como si fuese de goma? No. Pues entonces no es mi juego. A ver, Joseju, ¿qué no es tan difícil que es llevar un huevo de un lado a otro? O sea, hasta la espalda del pollo tiene la concavidad perfecta para coger al huevo. Bien, 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 bien. ¡Cojonudo! A ver cómo lo digo, ¿vale? ¿Creéis que si alguien viaja atrás en el tiempo y le enseña esto al creador de los videojuegos le convence para no crearlos? En plan, oiga, señor Michael Pong, ¿podrías no hacer los videojuegos? ¿Puedes hacer el coche volador en su lugar, porfa? De todas formas, mis respetos al señor Pong, en paz descanse. Esto apenas es tu culpa. Desde aquí también quiero mandar un saludo al usuario de Twitter que me ha recomendado este videojuego. Eres el siguiente. No todo es negativo, ¿vale? Puede que los gráficos sean terribles, puede que el juego apenas tenga historia y que no sea divertido, pero... ¿Sabéis? Este juego me da un poco de nostalgia de cuando no había electricidad. Pequeña pregunta, ¿vale? Si un gallo pone un huevo en lo alto en la cornisa de un tejado, ¿vale? ¿Por qué sigo jugando este juego? Es gracioso porque me frustro. Pues igual lo que es avanzar, no avanzo. Pero he sido capaz de encontrar mi propia diversión en la actividad de proyectar a mi bastago hacia la estratosfera y cogerle al vuelo. Y al final no es eso lo que importa. Divertirse. Este juego es divertidísimo. De verdad, suena que me estoy convenciendo a mí mismo de que este juego es cualquier cosa menos una tortura, pero es... es genuinamente divertido. Mi entusiasmo es desorbitado, vaya. Lo va a flipar mi terapeuta. Con la salud mental no se juega, gente. Así que creo que va a tocar jugar a este juego sin salud mental, porque se me ha acabado. Me meto mucho con este juego, pero creo que nos enseña una lección bastante importante en valor de mantener la calma, ¿no? La compostura, saber sobreponerse a este tipo de situaciones y sobre todo no enfadarse. Porque lo peor que uno puede hacer es alterarse, entrar en un estado mental negativo, ¿no? Y sobre todo lo que no hay que hacer es montar un pollo. Por cierto, no os olvidéis de votar, ¿vale? Bueno, pues ya sabes. Aquí hay muchosatinos, ¿no?